Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre y aún tienes alma y de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y marido Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la mitad Buscamos a quien nos ayude a encontrar la sanidad Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno si sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno si sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno si sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno si sentir que yo tengo un gran amigo